¡Hola compañeros! Estamos en un vídeo informativo, vamos a hablar de algo que os acarrea a vosotros también, así que eso es más o menos importante, ¿vale? Sabéis que las normas de YouTube, bueno, las normas de YouTube le han actualizado los requerimientos para poder monetizar vídeos, ¿vale? Esto, ¿por qué es importante para vosotros? Bueno, ya sabéis que yo hago sorteos bastante frecuentemente, a ver, cada dos meses o algo así, hago sorteos. Esto los hago gracias a que tengo, a que estoy en un partnership, estoy en un partner junto con Curse, ¿vale? Con Curse Network. Estos son los pagos que me hacen de forma normal, ¿vale? Junto con las views, los likes, etc. Y esto va a dejar de funcionar, ¿por qué? Tengo actualmente 800 subs, ¿vale? Las normas, las normas de YouTube, tengo aquí un mensaje, les he mandado un mensaje a la network, ¿vale? Tengo aquí las normas de YouTube y en las cuales dicen que hace falta... bueno, antes hacían falta solo 10.000 views, ¿vale? 10.000 views en total, como mínimo, para empezar a monetizar. Ahora han subido estos requisitos y son 4.000 horas al año, lo cual tengo duplico o casi triplico más bien estas horas. Sin embargo, es necesario tener 1.000 subs, ¿vale? Y yo ahora mismo tengo 800. No me voy a ir de YouTube, ¿vale? Me gusta YouTube, me gusta cómo funciona YouTube, pero básicamente no puedo hacer los sorteos porque no tengo dinero. El dinero que usaba para los sorteos era el dinero del partner, ¿vale? Usaba todo el dinero del partner, lo usaba para luego hacer los sorteos. Incluso veces ponía de mi parte, pero era menos, obviamente era bastante poco. Así que esto va a dejar de pasar, ya que no voy a monetizar nada a partir de febrero, a partir del 20 de febrero. Hasta ese punto me llegará algún trozo de esto, que es más, creo que tengo por aquí cuánto va a ser. Vale, 8.76 y 3 dólares, básicamente. Supongo que no llegaré a... bueno, estamos ahora mismo a 18, ¿vale? Probablemente lo que acabe de mes acabe con lo mismo que esto, entre... entre 8 dólares y 7. Y para los 20 días que me quedarían de febrero ganaría otros 4. Así que eso sería mi último pago de... Mi último pago de YouTube. Así que, pues básicamente no voy a poder hacer los sorteos y eso es lo que tenía que comunicaros. Ahora bien, esto puede salvarse por Twitch. Twitch. Sinceramente no creo que funcione, porque no creo que vaya a ganar nada con Twitch. A pesar de que el afiliado está cerca, no creo que vaya a ganar nada. Y no creo que funcione. Igualmente, si funciona, pues los sorteos volverán y no pasará nada. Pero ya que no creo que ocurra, pues eso. Mañana va a haber un directo en Twitch y intentaré sacarme el afiliado, ¿vale? Porque sacarse el afiliado es un logro, así que intentaré sacarme el afiliado. Y si queréis suscribiros con el Prime, que es gratuito, pues eso. Bien para mí y bien para si a alguno le interesa. Si no, pues nada. Oye, tampoco pasa nada. El canal va a seguir como tal. No creo que haya mucha gente a la que esto le afecte especialmente mucho. Sobre todo en canales pequeños, como el mío, la mayoría no estamos por el dinero. Así que... Bueno, los que seguimos, quiero decir. No estamos por el dinero. Así que eso, el canal va a seguir como siempre, solo que no va a haber sorteos, lo siento. No puedo hacerle nada. A lo mejor hay alguno de juegos de 1€ o 2€ y que hay randoms y tal, pero poco más. No creo que haya mucha más cosa. Así que espero que os haya gustado y... Ale. Chao. Chao.